¡Esos pobres policías no pueden estar! Bueno, desde las 8 y media de la noche del día de ayer comienza un evento de altas precipitaciones centrado en el oriente antioqueño. Este evento alcanza un máximo de intensidad de 140 milímetros de precipitación en una hora. Esto nos genera recientes súbitas, nos genera inundaciones, nos genera también movimientos en masa y en este momento presentamos afectaciones en 7 municipios del oriente antioqueño. También hay una gran afectación por un creciente desbordamiento de un río en el municipio de Vegachí, el cual genera la inundación de muchas viviendas. En este momento pues están realizando la caracterización de las afectaciones para tener el consolidado de toda esta información. Entonces tenemos en el oriente antioqueño un equipo visitando municipios como Marinilla, El Santuario, El Carmen de Viboral, La Unión, San Francisco y Río Negro, en donde se presentaron algunas afectaciones por inundaciones, por destechos y por movimientos en masa, también por caídas de árboles. Esto pues debido a que las fuertes lluvias fueron acompañadas también de fuertes vientos. Y tenemos otra comisión que se dirige hacia el municipio de Vegachí, a hacer el acompañamiento de los consejos municipales, quienes están activos desde anoche y están en permanente comunicación con el personal.